nuevo día y vamos al médico a por los resultados ya pues lo dicho vale que vamos al médico por cierto no me enviéis más más mensajes del tema este del vídeo que hice vale yo más o menos creo que ya lo cogemos hay demasiada gente de hecho no me va y no me va y no me va y se me van ni a cobrar lo van a hacer de gratis así que por esa parte lo de localizar la los propietarios de las cuentas que nos están acosando hay ya un millón de personas detrás que no me cobran si quieras a super agradecido no puedo responder a todos ya son es brutal la de mensajes que me han llegado cientos o sea si contamos por todos lados no había escrito yo diría 100 200 mensajes hasta el mundo está que ahora pero no de verdad que no provista no es tan difícil eso así que nada ahora vamos a lo de nathan al médico a ver si nos dicen ya lo que tiene a ver si les sale algo de todas las pruebas que se ha que decirle todo lo demás de la alergia también puedo no por cierto esta gente no para esta gente sigue a saco no os creáis que ahora aflojado ni mucho menos pero que no me voy subiendo toda la basura que ya suben la conversación que publicó mike que me dice veo que quieres jugar no pues ahora verás lo que puse el otro día el último vídeo si dijo eso así que nada que hagan cada uno lo que pueda hemos llegado y hemos aparcado en la puerta justo sigo un hombre vamos a ver si no me dan porque está la cosa muy estrecha he intentado cuadrar lo mejor que he podido para que no para que tengan los dos encima de los dos puertas de conducta estela bienvenido al servicio telefónico de atención automática de la comisaría para comunicaciones de emergencias llame al 091 esta centralita no tramita citas para dn y pasaportes para solicitar si te llame al 060 hola buenas mira una pregunta me acaba de llamar y querría confirmar que realmente son policías de aquí porque dice que estoy en el médico que cuando termine iba para allá y van azul un hombre o sea dos hombres creo y una mujer con un walk y la mujer no es que el problema es que yo tengo he puesto varias denuncias por acoso a mí me llaman haciéndose pasar por policía y entonces yo ya no sé si ahora esto es real o lo que es que vienen a por mí ellos me han dicho que vienen por la ley y hola buenas quería confirmar que si realmente son policías porque es que yo tengo puesta varias denuncias por acoso porque se me hacen pasar por policía ya no sé si esto es una pequeña paso en el vídeo para recordar que se vaya a comprar un coche te saque hay un informe en car vertical es muy fácil sólo tenéis que tener nube al bastidor y os da mucho detalle del coche en este caso por ejemplo tenemos un mercedes-benz y nos dice que tiene daños y aquí tenemos algo nuevo como ve que es por donde pone el propósito le pulsamos y nos dice que este vehículo ha sido utilizado como alquiler lo demás está todo bien no ha sido robado el cuenta kilómetros está bien pero nos dice que ha tenido daños también es que pulsamos y nos dice que ha sufrido daños son leves que no afectan al vehículo y han sido en españa si vamos arriba podemos darle a fotos y nos muestra la foto del accidente que como veis ha sido un golpe delantero lateral y no es mucha cosa llegamos a cronología y nos dice los pasos que ha tenido el coche desde que se ha fabricado hasta el día de hoy donde se ha fabricado donde ha sido registrado el vehículo donde se han detectado años donde ha estado a la venta donde se ha cambiado de titularidad y todas esas cosas también deciros que está comprobado en muchos países y nada de dar ya descargar informe y lo tenéis en vuestro móvil en mi caso en el móvil o el ordenador donde sea deciros que tenéis un 20% de descuento con el código rocío y en la descripción os dejo el link directo y el código para que lo tengáis todo más a mano así que nada seguimos con el vídeo sí para estar tranquilo porque ya sería ya la tercera vez que se hacen pasar por policía esta gente porque de dos que me han llamado nunca no eran policía ya está llámalos sí fueron ya funciona el aire ha servido ha servido lo que lo que dice vale era el compresor menos de que la cosita que traía rotor de guase que yo le he puesto la que traía al coche mi madre es un fallo muy común que se rompe mucho y digo si se pasa la veía de un lado a otro pero menos mal no ha cargado el aire ya tiene fresquito ya estamos esperando para eso creo que me han tocado los suscriptores no está oscuro vista hablando un rato creemos que eran los que tienen que venir y no es papá para mi madre de momento no sabemos nada no sé si voy a contar depende de lo que hable con ellos aquí estamos a la espera de que pase esperemos a ver cómo sale la cosa vamos otra vez estamos en el carrer puro vamos a ver si es en esa mea porque no tiene paña puesta donde va motivado no no negativo no no rocio tenemos un problema el coge su carro y coge lo que le interesa lo mete dentro bueno pues venimos de comprar a ver que es que no quiero decir mucho de lo de antes se he puesto ahí unos trocitos las típicas llamadas que a mí me llegan de números cortes esas cosas raras que son esta gente dando por culo como siempre me ha llegado otra llamada pero número descubierto número español ya estamos más normal y he cogido y he llamado tengo que llamar que no quiero decir demasiado todavía vale porque no sé por dónde van los tiros realmente pero es verdad vale o sea no es falso esta vez voy a esperar que yo hable con esta gente pero en principio parece ser que nos van a ayudar lo dejo ahí parece ser no tengo nada claro porque yo no hablo con nadie todavía más que por teléfono unos minutos y no me han dicho demasiado pero he pedido confirmación y si es verdad no es mentira de todas las llamadas que he puesto que se hacen pasar por por policía que se hacen pasar por toda la gente que por hacienda se hacen pasar por todo 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 ese llamado pues ya no me fío de nadie a mí cuando me llama alguien que soy policía tal digo vale yo he llamado a confirmar eso he descrito todo y es verdad empezamos por ahí vamos a ver en que termina esto a ver si por fin nos van a ayudar con todo este marrón que tenemos encima pero no quiero contar más hasta mínimamente hable con ellos a ver de qué va la película pero en principio parece que bien lo dejamos ahí porque es que no lo sé no no he hablado todavía con ellos bueno y otra cosa no hemos dicho del niño que al final le van hemos dicho lo que nos dijisteis más de uno por más de uno no fue solo uno creo lo del tema de alergia a la leche de la vaca y van la escrito y no que va a hacer algo que no sé qué va a hacer es que no mente es que ha pasado justo también lo de que nos llamaron para eso lo que habéis escuchado y tiene la cabeza en 20 sitios a la vez los análisis están todos bien pero ha salido algo de alergia un poco alta que es posible que tenga alergia al entonces van a hacer las pruebas de alergia no tiene una bacteria que también me dijeron que si ya no puede tener una bacteria no tiene y que más y nada me voy a montar que haga las pruebas de alergia y al otorrino el otorrino para qué el otorrino del oído y ya está seguimos ahí un poquito de ahí le he enseñado un vídeo que yo grabé en la casa obviamente no lo voy a poner aquí porque es bastante es que me censuran el vídeo seguro que se venía como todo siendo sin poder rojo ya no le salen los mocos se lo he enseñado y ya la cuenta algo que tiene que ver con alergia ha salido alto entonces lo más probable es que lo que le esté pasando sea por una alergia quieto que esa alergia le está quedando el moco y entonces pues supongo así pues ya está que seguimos la espera seguimos igual esperando que me llame finaliza para acá yo tengo que tapar otro ruido ahí está el bicho bonito tío el l60 rocio que me ha leído algo de los frenos que tiene que estar haciendo la tontería de toda la vuelta al coche para que el niño vaya a partir le dice a mí venga que vienen los coches adentro vete por el otro lado le dicen con tu madre por favor que ahí lo vas a pisar todo y que ha entrado por ahí porque ha ido detrás de ti bueno que al final han venido vendrá mañana y si no mañana me paso a la comisaría ya quiero hablar con ellos ya al revés ya no quiero voy a que yo me habla con ellos que ellos conmigo quiero ver qué pasa a ver que en que nos meneamos este rocío hay que pegarlo bien tío se va despegando al alasco quiero ver a ver qué pasa a ver si se está mediando el asunto no para pagar con todas las visitas al juzgado la denuncia de la nacional por ahora tendrían tiempo rocío yo le llamaba y dice que estaban por este punto te acuerdas que estaban haciendo algo que después se pasaban pero no se han pasado se pasará mañana imagino yo le damos la mañana y si no ya nos pasamos nosotros porque querían aquí quedan menos aquí y yo bueno pues yo voy allí al sitio y me ha dicho no nosotros estamos ahora en calle así que nos pasamos nosotros mejor avisa cuando estés por allí y avisado pues media hora después avisé ya estoy por aquí que no es que fuese y había pensado ni yo pero es que él dijo que quiere hablar conmigo y con rocío los dos figuramos los nombres siempre que ponemos alguna denuncia jugado y eso siempre la ponemos siempre no pero casi siempre la ponemos los dos ya que no lo hacen a los dos sobre todo también a ella mucho en su móvil directamente además ojalá esto sea lo que por fin sea que empiecen a trabajar en ello tío ya va siendo hora yo ya lo he dicho yo digo lo bueno digo lo malo digo todo y eso me ha traído muchos problemas pero bueno yo lo digo y lo enseño todo porque siempre digo no es que no hacen nada no hacen nada entonces no han hecho nada y si ahora hacen pues también voy a decir que hacen pero claro eso es lo que yo quiero hablar hasta qué punto conviene que yo diga no diga voy a entender por el tema este entonces cuando yo hable con ellos se dirá lo que se pueda decir pero ojalá se pueda acabar con todo este marrón que tenemos encima de gente si me ha servido algo todo el vídeo yo también lo que tengo en la cabeza que es por el vídeo que publiqué este último vídeo que publiqué tanto aquí como en tiktok e instagram que ha llegado ha llegado lejos y a lo mejor por ese vídeo ha sido ya la chispa para que digan vamos a ver qué pasa ojalá eso también es en parte lo que buscaba que se moviera todo esto tío son dos años ya dos años no sé cómo hemos explotado ya que un año y cuánto un año y ocho meses con casi dos años demasiado tiempo demasiado desde que empezaron desde que empezamos nosotros a denunciar nosotros le dimos un año a ver si se aburrían pero no se aburrían se alimentaban y es peor o sea empezamos antes de denunciar pero bueno nos vamos eso no no va a ser bueno hoy toca la vacuna aquí al señor pequeño que estamos ahí en la esquina está echando fotos no está con un prismático está viendo pájaro qué pájaro de este pájaro está mirando los águilas los buitres aquí hay de todo aquí hay águilas allí hay águilas buitres como se llama lo de los que llevan el niño sigüeña sigüeña una pila de cosas hay una pila de pájaros aquí potente por lo dicho que le toca ahora la vacuna eso quiere decir por pronto un pinchazo la va a formar y después pues lo típico de la vacuna los niños fiebre de bastante aunque vomita también fiebre y las adelfas se me han soltado con el ventalera que hubo el otro día o la hace ya unos cuantos días no está roto ponlo ahí ponlo ahí eso se abre así ponlo por los lados se soltaron algunas cuerdas voy a clavar un par de gavillas cada dos metros así nada todo trena más que el principio se ha todo y debe agarrar contra la gavilla que clava sin inclinar hacia adentro y que no se vean obviamente para poder amarrar ahí un poquito mejor porque madre mía para que veáis que se come carri tío me dicen que te ha pasado tan pincha en estéreo para arriba más pincha a la vez qué horror y a mí me da algo vamos a comprar con la tienda venga vamos y cuidado a la vez se va a ver es aquí hemos llegado qué buen sitio hemos pillado o es casi la puerta con este que está muy grande bueno pues vamos a la boca del lobo que no viene acabo de ver el coche aparcado que estuvo mi casa ellos que tengo muy buena vista para eso encima tengo uno igual o sea que buscando aparcamiento digo ostia mira el coche de los que estuvieron aquí los he llamado pero no tiene móvil apagado así que voy a ellos directamente a buscar a ver si están aquí o algo si no sé si me pueden decir algo que ya que no vinieron al final y si ahora que parece que nos van a ayudar porque no saber qué pasa esperate esperate No, esa no. Venga, vamos, Neisa. Claro, aquí por la acera. Sí. Con el coche vacía. Esto sí. Coche, que en la casa era camuflado, ¿eh? Me quedé con las matrículas, con las pegatinas, con el color de las llantas. Me he quedado con todo, tío. ¡Listo! Ya hemos hablado un poquito. Bueno, de momento estamos callados. Una vez y nos vamos, ¿eh? Cada vez que venimos aquí tienen que tirarse. El Ike no se le ve muy feliz. Se tira como obligado. Me dicen, en este es mejor, ¿no? Sí, aquel va a quemar. Este no va a quemar tanto. Tírate, venga. Tírate. No, que va de boca. Al final te tiene que comer la barra. ¡Omba! ¿Vamos ya? Pues va a ser que no. Hemos llegado. Así se baja. Vamos, hombre, que hace mucho calor. Te he dicho que saques al niño. El niño no sale. Estaba hablando contigo. Vamos, Nathan. ¡Ay! ¿Pero para adelante va a salir? No, para nadie. La has pisoteado todo, ¿no? Ya estaba ahí puesto. ¡Vamos! Venga, tira. Bueno, pues estamos esperando porque van a venir. Y repito, no sé hasta qué punto voy a decir lo que se habla aquí. Igual me dicen que no digan nada. No lo sé, ¿vale? Pero quieren venir a reunirnos aquí. Así que yo tengo ya, por lo menos, esperanza en que se está moviendo el asunto. Vamos a ver hasta qué punto se llega. Pero insisten en que mejor aquí que en comisaría. Mejor, por mí mejor. Igual quieren aquí hablar con más gente. Vamos a ver si frenamos todo esto y todo el aguante que hemos tenido. Porque hemos tenido muchísimos aguantes. Yo creo que me lo habéis dicho. No sé, me lo hubiera yo ya a las manos. Hemos tenido muchísimos aguantes. Hemos puesto muchísimas denuncias. Muchísimo juzgado cada día. Demasiado. Vamos a ver si por fin solucionamos todo este problema. Bueno, todo sepa. Problema de acoso, básicamente.